De igual forma, el director de Salud Municipal de Chignahuapan, Dr. Gerardo Castro Cabrera, nos comparte cuál será la logística para el seguimiento de vacunación al personal médico y también a personas de la tercera edad. Aprovecho el espacio para también comentar el día de hoy, hace un momento llegaron unidades de la Guardia Nacional que aparentemente traen, o más bien traen vacunas anti-COVID y quiero hacer la aclaración que la logística de la aplicación de la vacuna está a cargo de la Secretaría de Salud con resguardo de la Guardia Nacional y también parte de lo que es el gobierno federal con los seguidores de la nación. Esa logística la planean ellos directamente. Nosotros como ayuntamiento estamos para apoyar y coadyuvar con estas autoridades en el momento que se designe la logística, pues nosotros podemos apoyar, pero es totalmente por parte de ellos toda la manera en que se va a llevar a cabo la aplicación aquí en Chignahuapan. Las vacunas que llegaron el día de hoy, tengo información de que son la segunda dosis para el personal de salud que trabaja en toda la región, lo que es Hospital General, lo que es el CESA e INSS y todo lo que son las unidades médicas de la región. Ya se prevé, tenemos información todavía no totalmente confirmada de que en una aproximada de dos semanas ya se estará llevando a cabo la vacunación de personas mayores de 60 años, a partir de 60 años, aquí en lo que es la cabecera municipal. Entonces, en ese momento, en el momento que sea información veraz y que esté totalmente confirmado, nosotros podemos difundir ya con el apoyo de ustedes, aprovechando la oportunidad que nos dan de poder difundir la información, por todos los medios, vamos a hacerlo para apoyar a que todo el mundo esté enterado de cómo comienza y cómo se llevará a cabo. Entonces, pedimos a la población estar al pendiente de los noticieros y de las redes sociales, la página del ayuntamiento, la de la Secretaría de Salud, obviamente, para que estén enterados de cuándo y cómo se va a llevar a cabo la vacunación ya para la población. Pues lo de siempre y lo que venimos manejando desde el inicio de la pandemia, pues no bajar la guardia, viene una tercera oleada, es seguro que va a llegar, y pues desgraciadamente ya lo vivimos, hemos perdido a muchas personas, a seres queridos, amigos, familiares, conocidos. Entonces, desgraciadamente, esto ya pasó y está en nosotros el hecho de contener en gran proporción el contagio en nuestra población y en nuestras familias.